¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto surge en el 2007 a partir de una charla con Luis Ayón donde yo le propongo que él escriba una obra donde quiera probar algo en términos gramatúrgicos. Él escribe caracoles estresados y le digo, bueno, la idea es que esto lo presentemos en salas de casa un poco que nos autogeneremos nuestros ensayos con el público desde el principio y ahí se fue conformando, de hecho el nombre viene de eso, de salas de urgencia es el artista que quiere probar algo urgentemente en la sala de una casa, salas de urgencia. Eso surge en el 2007, arrancamos con caracoles estresados, cubrimos unas veintitantas intervenciones en muchas partes de la Ciudad de México, algunas en Veracruz y otras en Puebla y se estrena ya el espectáculo terminado en un encuentro de teatro breve en Bolivia, en La Paz Bolivia. A partir de eso ya Luis y yo conceptualizamos todo, sistematizamos procesos y lo ofrecemos a la Secretaría de Cultura que le encuentra un elemento más de valor. Nina Cerratos le encuentra un valor, es el de generar públicos, intervención comunitaria y es un valor agregado que cuesta Nina y se vuelve un programa de intervención comunitaria de la Secretaría de Cultura de la EF. Ya con ellos desde el 2008, ya esta será la cuarta emisión del proyecto, hay otras dos más programadas para este año y con la idea también de descentralizar los procesos, la Secretaría de Cultura con Marielena Cepeda de Cargo está proponiéndolo para hacer un trabajo de intervención a varios estados, a través de fondos regionales, el programa de fondos regionales. La idea también es que este proceso, este concepto, pueda ser llevado a cabo por varios más artistas, no se trata de que se haga solo en la Ciudad de México, pero creemos que es un proyecto muy noble que permite una relación tubo a tubo con el espectador y que bueno, al artista por supuesto muy bien, muy bien, ir probando desde la primera lectura cómo reacciona el público. ¿Y cómo ha reaccionado en estos cuatro años? Pues bastante bien, ahí hay como un prejuicio al respecto del espectador, porque hay que darle materiales más digeridos, obras más sencillas, espectáculos más claros. En salas de urgencia no hay concesiones, el dramaturgo quiere probar algo, lo prueba y se va a fondo, no partimos de que el espectador es un idiota o un alien que no entiende, no, partimos de que es tan inteligente como él lo quiera. Hemos tenido una obra especialmente, un plot o Apuntos Épicos para Galateos, sobre Galateos Cervantes, de Luis Ayón, que era una exploración narrativa, narrativo, ficcional, rarísimo, y el público quedaba prendado con la obra. Había muchos elementos que yo como director fui entendiendo en el camino gracias a los comentarios del espectador. Y estos mismos espectadores que en el proceso de intervención nos fueron dando sus comentarios, el día que llegaron al teatro decían, me pareció mejor en mi casa o, claro, así era como yo lo había visto. Ese grupo de espectadores como los demás grupos espectadores que hemos tenido en estas cuatro emisiones se vuelven cautivos, se vuelven cómplices. ¿Cómo reacciona el público? Esta pregunta, así, complicándose, metiéndose de lleno como se está metiendo el artista en un proceso y diciendo, yo soy parte de eso, que es uno de los objetivos centrales de salas de urgencia y es generar complicidad, nos tuvo a tú y hasta ahora lo hemos logrado. Tenemos, por atacar obviamente cifras, más de 40 anfitriones cautivos y hasta el momento hemos, vamos, entre funciones e intervenciones, impactado ya más de 3 mil espectadores en estos procesos que suponemos íntimos. ¿Cómo seleccionan los textos? Ahora se está integrando danza como la música. ¿Cómo seleccionamos a los artistas? Sí, a partir de su trayectoria y de su nivel de riesgo. Salas de Urgencia es un proyecto de guerrilla. Sabemos que hay grandes directores que difícilmente podrán participar y estamos apostando por talentos jóvenes. Los jóvenes, ampliando el término, ¿no? Digo, como de los 15 a los 40, estamos dentro de los jóvenes. A esa banda estamos apostando. Y han participado, bueno, pues, Juan Carlos Torres, Isu González, Iván Olivares, Antonio Salinas, ahora Ladino Blanca. Próximos a participar está Verónica Musalem, Antonio Zúñiga y hay una posibilidad de abrir hacia la música también, ver cómo funciona un laboratorio de creación escénica con música. La selección es a partir del impulso. Muchos compañeros, como Juan Carlos, como José González, llegaron y tocaron la puerta, que nos dijeron, oye, quiero participar de esto, y es adelante, ¿no? No hay un concurso, es una invitación directa, buscando un cierto perfil de riesgo en el trabajo escénico, artístico, y cierta parte de edad que te permita movilidad. Por ejemplo, el público participa en el oficio, no me gusta o no me gusta, también se pretende obtener ideas nuevas en el público. Claro. O sea, que el público diga, quiero ver algo nuevo. Claro, claro. Vamos, como para creación nueva, o dentro del mismo espectáculo. No, dentro del mismo espectáculo. Ah, no, claro. Hay, por ejemplo, en la emisión antepasada, la segunda emisión, yo trabajé con un texto que se llamó Sangrillo, ¿no? Y había un tercer personaje dentro de la obra que escribió Luis Ayón que nunca hablaba. Y uno de los espectadores nos dijo una vez que a él le parecía que ese tercer personaje que nunca hablaba podía ser el público. A mí se me ha ocurrido, literal, poner a un actor más a ser ese personaje. Cuando este espectador nos dice eso, se genera un acuerdo con el resto de los espectadores. Sí, sí, lo mejor es que nosotros seamos ese personaje porque quién sabe qué, quién sabe qué. Ok, se los compro, ¿no? Y así han ido sucediendo muchas ideas que vienen de parte de los espectadores y que los directores o el coreógrafo toma como ahora justamente lo que hizo Aladino, ¿no? Él toma las siguientes, toma palabras, confirma su estructura y esa será la coreografía Mercado de San Cosme. Así el director puede tomar ideas de los espectadores y, bueno, poner el copy-rack o no, pues, pero en general el público sabe cuando aporta una idea y la ve y entonces es un elemento más de como decir, ya, claro, yo dije eso, no, págame. No es así. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a ustedes.